Era un poquito la carátula que siempre me tilda, pero como decís vos, laburando con muchas ganas y tratando de inculcar por ahí cosas más contemporáneas, más lo habitual a la actualidad, así que viven contentos porque seguimos en el rublo que nos gusta y en lo que nos apasiona. ¿Por qué dejaste el fútbol, Nico? También hablábamos antes con Freddy en la presentación de hoy temprano que los futbolistas, por ahí los jugadores que después se dedican a hacer de té pasan largo los 35, ¿no? ¿Fue una lesión? ¿Fue una decisión? ¿Te gusta más estar con el buzo de té que con la camiseta? Mirá, esto empezó más o menos cuando tenía 26, más o menos, estoy hablando de 4 años atrás. Empecé a sentir que veía el fútbol desde otro lado, tenía otras perspectivas. Mientras jugaba estaba más pendiente de cómo quedábamos parados, de cómo llegábamos al arco y me generaba problemas a mí mismo porque por ahí salía el foco de lo que tenía que hacer adentro de la cancha por estar pendiente de otras cosas. Empecé a estudiar, a involucrarme más un poquito y es como que encontré una pasión. Y llegó la hora de decidir qué es lo que quería hacer, me inscribí en el curso para hacer la carrera y eso yo creo que fue el detonante. Me abrió las puertas a otro mundo que dije, no, esto es lo que quiero realmente hacer. Así que me la jugué y fue una decisión difícil, re difícil, porque como vos decís, cuando yo dejé hace dos años tenía 28 y estaba en la plenitud, venía de pasar por dos, tres clubes, armé planteles, o sea, participé de planteles competitivos, me tocó ganar campeonatos, ser finalista en varias oportunidades y de repente todo eso cambiaba, pero bruscamente. Pero como te digo, lo tomé bien porque me di cuenta que la pasión mía seguía ligada a eso, pero desde la línea de cal para afuera. Exacto, y enseguida vinieron las oportunidades, llegaron las posibilidades de ser de té. Sí, yo en 2016 finalizo los últimos meses dirigiendo la reserva de Belgrano en Zapereira, luego de que renuncie el técnico que estaba, estaba Claudio Castoro Soria en primera y veía por ahí un poquito mi incentivación en la parte técnica, entonces me lo propuso y fue decisión de domingo para lunes y lunes a la noche arrancamos a entrenar. Bueno, me tocó esos últimos meses, terminamos y antes de que termine el año me llega la propuesta de dirigir el primer equipo y fue una... a ver, ¿qué hago? ¿Arranco con la escuelita? ¿Arranco con inferiores? ¿O me vuelco al fútbol mayor? Y no, sentía que tenía muchísimas ganas. Así que así fue, arrancamos. Bien, eso fue el año pasado. El año pasado. Al frente de Belgrano, ¿cómo fue? ¿Clasificaron a la próxima instancia? Bueno, no pudieron pasar los resultados, pero sabemos que pasa uno de cada llave, pero ya haber clasificado, ¿cuántos otros quedaron ya eliminados, no? Sí, cuando nosotros llegamos a las primeras reuniones con la comisión directiva de Belgrano, ellos nos planteaban que querían inculcar muchos chicos de la localidad en primera edición, que no lo venían haciendo. Incluso nosotros tuvimos de 11, 9 chicos que debutaban en la categoría, que incluso no habían pasado por la etapa de reserva, que yo creo que es una etapa muy importante, la cual los forma y los va como inculcando de a poquito en lo que es primera edición. Bueno, había muchos de esos chicos que no la habían hecho y ese era como el principal objetivo, poder trabajar con los chicos de ahí para no tener que salir a buscar refuerzo, como lo venían haciendo otros años y demás. Y bueno, el primer objetivo creo que lo cumplimos porque, como te dije, que de 11 teníamos 9 chicos o 8 medianamente de promedio en cancha. A eso le sumamos que llegando a mitad del campeonato nos encontramos que estábamos en una posición donde habíamos arrancado, nosotros iniciamos el año en la zona de clasificación y no la dejamos durante todo el año. Vimos que en pocos partidos terminaba la zona y nos encontramos a muy, muy poquitos puntos de los primeros cuatro equipos y si repasaba la tabla terminamos clasificando quinto a dos puntos de uno de los semifinalistas que fue Unión de Esperanza. Así que recontra contento por el trabajo, superamos nuestra propia expectativa y nuestros propios objetivos medianos que habíamos nos propuesto. Así que, no, le rendeamos un año muy satisfactorio. Muy bien. Bueno, y ahora en este 2019 te encuentras en la misma sintonía pero en otra institución. Sí, la verdad que terminamos el año con un par de complicaciones más que todo organizativas con la forma de trabajo y demás y llega la propuesta esta de Argentina López y la verdad que nos puso muy contentos porque, como hablamos al principio, que un club de ya varios años en la liga intente apostar al material joven que nosotros por ahí le proponemos, era muy gratificante para nuestra parte. Así que lo charlamos con los chicos que trabajan conmigo y decidimos enfrentar otro nuevo desafío. Bien.